Ahora establecemos contacto con Freddy Muralles para conocer la situación justamente en el departamento de Escuinta. Él se encuentra en Zipacate y nos tiene importante información acerca de cómo las lluvias de las últimas horas han azotado a la costa sur en el país. Así que Freddy, buenas noches. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buena noche. Nosotros continuamos informando desde acá a la costa sur guatemalteca, donde se ha dado esta alerta naranja interinstitucional por las inundaciones que se han presentado en diferentes puntos de acá de la costa sur. Nosotros hemos hecho el monitoreo total de estos lugares. Son tres los departamentos que están siendo más afectados por las constantes lluvias. Estos tres departamentos son el departamento de Retaluleu, Escuintla y Suchetepeque. Estamos actualmente en Escuintla, específicamente en el municipio de Zipacate, donde acá son tres las comunidades que están siendo afectadas por las inundaciones y el desborde de los ríos que se han colapsado en su totalidad. Acá ya son varias familias guatemaltecas que han sido damnificadas por estas inundaciones que se han dejado sentir. El agua ha llegado aproximadamente a un poco más del metro de altura y también ha ingresado a las diferentes viviendas. Y esto provoca también que se hayan desalojado sus viviendas estas familias guatemaltecas. Por ello, también la Conred y la municipalidad de acá del lugar ha habilitado un albergue donde se encuentran aproximadamente entre 12 y 15 familias en este sitio. Por supuesto, ya ha llegado la ayuda de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, donde precisamente esta tarde entregó bolsas de víveres y algunas frazadas a las personas que se encuentran en este albergue. Y por supuesto, en los alrededores de estos daños que han sufrido el río que se desbordó en esta región. También tuvimos la oportunidad de poder hacer el monitoreo y el recorrido en estas tres comunidades que han sido afectadas acá en Zipacate. Y pues pudimos observar que definitivamente el daño es bastante serio y bastante lamentable. Es una situación casi similar a la aldea Santa Odilia, siempre acá en el departamento de Escuintla. Y es que recordemos que acá Escuintla ha sido el más golpeado. También tenemos el conocimiento que del lado del puerto de San José también han habido inundaciones. Y por supuesto, nosotros le invitamos a que usted siga en sintonía, querido televidente, porque nosotros hemos estado dando la cobertura total durante esta semana. Y también mañana nosotros continuaremos desplazándonos en los diferentes lugares de acá de la Costa Sur, porque esta alerta naranja continúa y las inundaciones también continúan en este sitio. Ya que pues está siendo bastante golpeado por el desborde de los ríos y las fuertes lluvias. Pablo, importante información que se está generando desde acá de la Costa Sur guatemalteca. Yo regreso contigo allá a los estudios centrales de T13 Noticias. Muy buenas noches.